Bienvenidos, aquí comenzamos Alfombla Roja y vamos a empezar con todo porque llegó un invitado de lujo, el señor Raúl Lavier, bienvenido, negro. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Bárbaro, bárbaro. Qué alegría, estoy tan contenta de que hayas venido. La verdad que te conozco a vos, a tu esposa, Laurita, que es un amor, que me encanta siempre verlos juntos, amándose, cuidándose, mimándose, me encanta. La verdad que es un poco, no se estila muchísimo el hecho de llevar una pareja durante 28 años que ya llevamos y que podamos todavía tener conversación en una mesa, por ejemplo, cuando estás comiendo. Claro. Porque no sé si vos te fijaste que generalmente observás una mesa de una pareja y están en su mundo cada uno en lo suyo. Es verdad. Nosotros por suerte nos divertimos, podemos salir solos, tranquilos. Soy testigo de haberlos visto en cenas y son tan divertidos y siempre tienen tema de conversación. Son geniales, son muy buenos compañeros de momentos, de buenos momentos. Sí, es verdad. ¿Estás enamorado como el primer día, negro? Estoy más todavía. ¡Ay, me muero de amor! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Y bueno, se van acrecentando los vínculos a través del tiempo. ¿Cómo es el amor? ¿Cómo empieza y en qué se va transformando? Es como que hay una cierta ebullición, es como los volcanes, ¿no es cierto? Cuando de pronto explota mucho humo como el que está en el chalentén acá, ¿no? Y después va aplacándose tranquilo, pero siempre con la potencia de una fuerza interior muy grande, que es lo que mantiene la llama viva. Claro. Y eso yo creo que es un poco la relación que debe existir entre un hombre y una mujer, ¿no? Claro que sí. ¿Y qué te gusta de Laurita? Su alegría. Su alegría, la predisposición que tiene para cualquier cosa, para todo lo que, ya sea que te afecte a vos, que te afecte a la casa, que te afecte a nuestras hijas, o creo que ella tiene una predisposición muy grande para solucionar los problemas, para estar en el momento exacto, tiene una capacidad así muy grande de afecto. Debe tener mucho, porque, negro, vos también sos un galán, las mujeres mueren por vos, por tu voz, por tu forma, por tu personalidad, y ella presente al lado tuyo, cuidando su terreno muy bien, eso es lo que hay que hacer. No, no, pero no es celosa, ¿eh? No, no, no. No, no, no es celosa. Ella es muy segura. Yo creo que sí, yo creo que debe ser, eso debe ser lo primordial. O sea, a mí, por ejemplo, cuando alguien, un hombre, pondera a mi mujer o... Porque es muy bonita. Sí, o la observan. Bueno, yo, al contrario, me siento muy orgulloso de tener a alguien a mi lado que despierte la tensión del sexo opuesto a ella, ¿no? Celitos, ¿no? ¿Eh? Celitos ahí, ¿no? No, no, para nada. ¿No? Desaparecen los celos con los años, ¿no? La seguridad, la estabilidad es como que aplaca todo. Lo que pasa es que hay tantas cosas afines, o sea, nosotros nos divertimos precisamente también con esas cosas, que no es motivo, no sé si los celos realmente son difíciles de manejar, yo creo que pasan por otras cosas, otras razones, ¿no? El hecho de sentir celos. Es como si uno se quiera apoderar de la otra persona y no deja que la miren, qué sé yo. Nosotros no, nosotros somos, al contrario, inclusive yo le acentúo cuando ella me dice ¿y cómo me queda? Y no, pero fíjate que se me ven las lolas o las cosas y digo, no importa, te queda lindo si la tenés, ¿para qué la vas a ocultar, no? Qué bueno, qué bueno. ¿Y cómo sos como papá? Creo que, qué bueno. ¿Sos un padre presente, un padre que se involucra o distante y está ahí esperando? No, no, no me involucro, me involucro, pero siempre estoy a la expectativa. ¿Cuántos hijos tenés? ¿Cuántos hijos? Cinco. Cinco hijos. Cinco de tres. Claro. Una de Titi, dos de Lidia y dos de Laura. Ay, qué lindo. ¿Nietos? Seis. Seis, nietos, mira qué abuelo canchero. Seis, uno de, el mayor de 24, la menor de 7. ¿Y nietos de 24? Ajá. No te puedo creer. La misma edad de mi hija menor que tiene 24. Bueno, y salen juntos. En cualquier momento te hacen bisabuelo. ¿Al de 24? Sí, 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 por supuesto, no está exento de recibir eso. No, no, pero realmente tengo la suerte de tener una familia grande y unida y eso también tiene mucho que ver Laura. Qué bueno. Por supuesto. Claro. Ella es la que une un poco todo, ¿no? Y generalmente cuando alguno de mis hijos o inclusive mi ex mujer necesita algo, no hablan conmigo, hablan con ella. Ay, me muero de amor. ¿En serio? Sí, sí, es cierto. Claro, porque vos tenés una excelente relación con Pinky. Hablan entre ellas. ¿Eh? Hablan entre ellas. Ah, sí, 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 por supuesto. Ay, me encantó. Me encanta. Bueno, es que yo creo que uno, cuando vos te separaste de alguien que ha convivido muchos años y con lo cual tuviste hijos, nunca terminás esa relación. Claro, es una relación de por vida. Porque cualquier cosa que ocurra alrededor de ellos, estás presente, tenés que estar presente, ¿no? Claro que sí. Y bueno. Qué lindo. Y más, por ejemplo, con el advenimiento de nietos. Claro. Es lógico, estás. ¿Y sos un abuelo de Agassi que se muere de amor por los nietos, le cambiás pañales, no, no, no. ¿Nos consentís? No. No. Sos así como modernoso. Yo opino, no sé, es un signo de, no de ancianidad, pero de entrega de decir, bueno, ya estoy, ahora lo que me interesa son mis nietos, y la cosa es llevarlo a la placita, al zoológico. A los jueguitos. No, no, no. No, ahí no. No va para mí. ¿Y tu amor por la música sí se los transmitís? Eso sí. Eso sí. Eso sí. Sí. Por suerte tengo mis dos hijos. Sí, los dos. Que son ultra tango. Claro. Que... Yo fui al debut de la primera banda de ellos, una disco de Vicente López, por allá Martínez. ¿Cuando eran el signo? El signo. Claro. Fiel, pero al día del... Bueno, ellos fueron los que comenzaron con este asunto del tango, la música electrónica, del tango electrónico, ¿no? Claro, es verdad. Y ahora están disfrutando realmente de ese éxito, haciendo giras. Ya estuvieron en Grecia, estuvieron... ¿En serio? Estuvieron en parte de América, estuvieron... Bueno, acá, los otros días acaban de llegar de Chile, y les va bárbaro. Así que me hace también muy feliz. Muy orgulloso. Que yo adoro el dibujo, la pintura, las artes plásticas en general. Está estudiando bellas artes. Mirá qué bien. Así que, y realmente tiene una capacidad creativa muy grande. Así que estoy, y estoy paladeando ese crecimiento. Así que me siento muy, 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 muy feliz y... Muy completo te veo, la verdad que te veo con una armonía y con una felicidad súper radiante. Y me alegra mucho porque te lo mereces. El otro día hablaba con Evaristo y le decía, pero ¿el negro empezó cantando o empezó actuando? Empecé cantando. Empezaste cantando. Sí. Y después te empezaron a llamar para... ¿Cómo fue eso? No, después yo empecé a cantar como una cosa así, bueno, es lo más fácil de pronto para comenzar, ¿no? O sea, aparte cuando uno tiene facilidad de hacerlo, como lo tuve yo desde el principio, se dio, se dio naturalmente, digamos. A pesar de que no lo busqué, no me gustaba, etcétera, mi niñez. Ajá. Cuando iba al colegio yo no iba a la clase de música. No te puedo creer. No, no, no. No me enganchabas para nada. Me revelaba y entonces para que no perdiera, digamos, esa hora, me preguntaban qué quería hacer, yo le decía dibujar. Y me dibujaba en el pizarrón, alegóricos, digamos, al día de la fe, en fin, todo ese tipo de cosas, hasta que de pronto surgió así, tal vez espontáneamente o por una causalidad o algo por el estilo y ahí comenzó toda mi carrera. Cuando llego acá, debutó en Radio del Mundo y unos años que me fui colocando en ese medio, me surgió a mí la necesidad de poder abrir otro camino a la interpretación, digamos. Entonces busqué el hecho de poder hacer algo en teatro. ¿Y qué fue lo primero que hiciste? No, no, lo más gracioso fue que me enteré, estoy hablando del 61, 62, una cosa así. Luis Medina Castro estaba haciendo una comedia musical llamada Los Fantásticos. Ajá. La hermosísima comedia musical. Y entonces me acerqué, pregunté por el director, era Juan Silva, quien yo no conocía, por supuesto, y me presenté, mire, yo soy Raúl Avivé, cantante, estoy trabajando en este momento, bla, 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 bla. Y me gustaría, me enteré que Luis Medina Castro se va a dejar la compañía y me vengo a ofrecer para cubrir su papel. Ajá. Y el director y Juan me dice, bueno, ¿y qué experiencia tenés teatral? Dije, ninguna. Segura. Segura. Y, pero se ve que fue convincente lo que yo le decía y tomó nota y dijo, bueno, está bien, me dio un libro, me dijo, venía a ver la obra todo el día, así que me iba todos los días al Teatro Florida, de Florida al 100, hermosísimo teatro, a ver la obra y a seguirlo a través del libro. Pero, pero, lógico, cuando llegó el momento, la producción dijo, bueno, pero este chico no tiene experiencia, este pibe. Claro. Nosotros necesitamos algo, por lo menos, y empezó Néstor Hugo Rivas, que recién egresado del Conservatorio de Arte Dramático. Pero, pasado muy poco tiempo después, me llama Juan Silber, para que él nunca se había olvidado de ese hecho y que me había dicho, inclusive me había prometido que cuando tuviera la posibilidad me iba a llamar. Y en el año 65 me llama. Mirá vos. Para debutar en Locos de Verano en el Teatro San Martín. Mirá. Y de ahí ya no paré. Ah, bueno, empezaste en San Martín. Sí, de ahí ya no paré. Las críticas también fueron buenas de mi debut y, bueno, y ahí fue donde fui encontrando, o sea, redondeando, digamos. Claro, completando tu parte artística, ¿no? Y son cosas para mí maravillosas, porque no puedo separar una de la otra y cuando no hago una ya estoy deseando hacerla. Yo te vi muchas veces en la noche de la basura con Mercedes Carreras que dirigía mi marido en Mar del Plata. Que me fue bárbaro. Qué lindo, ganaste la estrella, mejor actor, mejor actor. Estabas fantástico. Eso lo rescato mucho porque tal vez ha sido el personaje así, uno de los personajes más difíciles que me tocó encarar y con una obra bastante potente, fuerte, ¿no? Dos personajes. Realmente la rescato muchísimo, aparte de estar tan bien dirigida. Además de haberlo hecho con Mercedes, que es un encanto de mujer. Divina, divina un amor. Es divina, tan dulce, tan suave siempre. Sí, siempre. Siempre bien predispuesta, con una sonrisa. Fue una muy linda temporada. Una linda experiencia. Bueno, y contame de ahora, que todavía no te pude ir a ver, que estás con Valeria Lynch. Y ahora estamos en un espectáculo de muchísimo éxito, pero lo que yo recato particularmente es que es un espectáculo en un lugar donde supuestamente está dirigido a un público turista, ¿no es cierto? O sea, entonces vos pensás, qué lástima, no pude ir a verlo. No, pero sí. ¿Por qué? Los precios prohibitivos, etcétera. Y además, con esa cosa de decir, son espectáculos for export, etcétera. Y en este caso se ha cambiado un poquito la visión de eso. La empresa se dirigió un poco del público argentino. Mirá qué bueno. Por eso se llama Bien Argentino, por eso convoca de pronto a un elenco, si se quiere, no común para un espectáculo de tango, como en el caso de estar Valeria Lynch, Laura Fidalgo, Valeria Lynch cantando tango, por supuesto. Y con un precio para argentinos. Ah, eso es súper importante, ¿ves? Eso está bueno decirlo. No excede, digamos, del... Hay precio para argentino y precio para turista. Sí, sí, sí. Me parece genial. Y por eso mismo estamos recibiendo el 80% del público que es argentino y además entusiasta, un público que desde el vamos ya está predispuesto a disfrutarlo, a pasarlo bien. Y eso para nosotros es... Claro, es fundamental. Es fundamental, ¿viste? Porque ya salí con... Contanos el lugar, los días de función. Madero Tango, por eso hablaba del hecho de decir, mucha gente de pronto tiene miedo, ¿no? Es como de pronto ir al Colón. Claro, claro. Es un ambiente que... Y este que es un lugar maravilloso, hermoso, ¿no? Porque te sentás en una mesa y tenés la vista de los canales del Dique 1, qué sé yo, y los edificios allá en la distancia. Y este... Es maravilloso. Y Madero Tango está ahí en, digamos, Moró de Justo, en Brasil y ahí en esa rotondita, ¿no? Y las funciones son... Y las funciones son de miércoles a domingo. De miércoles a domingo, ¡guau! O sea, para comer a las 20, 30 horas, el show empieza a las 22 horas, pero también se puede tomar una copita, una picadita. Ay, me encantó, me encantó. Allí voy a estar prontito disfrutándolos. Y además, este... Con un servicio muy, muy especial, con una gente de muy buena onda, todos los chicos y chicas... Qué bueno. ...que te reciben. Le mandamos un beso desde acá. Y como si eso fuera poco, un show espectacular. Un show espectacular, eso quién lo duda. Y además, para no dudarlo, nos vamos a despedir con un pedacito de alguna canción, algún tango que vos me quieras cantar. Solo en la ruta de mi destino, sin el amparo de tu mirar, soy como un ave que en el camino rompió las alas de su cantar. Cuando no estás, la flor no perfuma. Si tú te vas, me envuelve la bruma, el sorsal, la fuente y las estrellas.